Entre ladrones, hay honor siempre. Estuvimos cerca de lograrlo. A pesar de lo que todo mundo creyó. Nos culparán por todo el asunto. Somos los chivos expiatorios. No lo olviden. Somos los malos. La próxima guerra se peleará con estos metohumanos. ¿Nuestros o suyos? Quiero armar un equipo de personas muy malas que creo que pueden hacer mucho bien. Oigan, deben estar locos. Esta es la cuestión. Irán a un lugar muy mal. ¿Están haciendo esto? Para hacer algo que los matará. Deberías trabajar en tus charlas de motivación. ¿Conoces a Phil Jackson? Sí. Es como el estándar dorado. ¿Sí? Triangula, amigo. Eres el hombre fuego, ¿eh? Mira esto. Es fuego. I can't wait to show you my toys. Iremos a ese remolino de chatarra en el cielo. Será pan comido. Muy sencillo. No me hagas dispararte. Ha, ha, ha. I'm a bigger problem when I push my scrilla. Kicking in the door for a suicide squad. Forgive me for my wrongs. I have just begun. Stunning things. ¡Hola chicos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!